Todas las correcciones y subsanación de la que hablaba el delegado territorial de la Junta están enviadas el día 23 a los responsables de transporte de la Junta de Castilla y León por parte del Ayuntamiento. Todas, que eran 20 y alguna, todas. Están enviadas. La última noticia que hemos tenido de la Junta es ayer mismo en que nos piden que, además del estudio de cargas que se ha encargado, ya digo, que se ha externalizado a empresa especializada y que se entregó entre los elementos a subsanar nos piden ahora que se haga la prueba de carga. El jefe de servicio, el ingeniero municipal, nos dice que la costumbre en el Ayuntamiento es que las pruebas de carga efectivas, no el estudio, que el estudio es un documento previo se hagan cuando ya se adjudica la obra y lo haga la empresa adjudicataria, pero puesto que nos lo han pedido lo hemos encargado también y se va a incorporar durante el periodo de alegaciones para que esto no demore nada. Sí, sí, el proyecto está. Si es que han estado trabajando los técnicos unos con otros, matizamos esto, matizamos lo otro. Se puede matizar hasta un extremo, pero llegado un momento ya está matizado, todo lo matizable y entonces hay que firmar el convenio y hacer la obra. No vale más demoras. Hemos reiterado la solicitud de cesión. Firmé, creo que fue ayer, una reiteración en la solicitud de cesión y le pedí, le dije que supervisara el tema porque todavía no se nos había respondido a la solicitud de cesión. Sí, se lo he dicho al consejero. Pues que fomento, igual que todas las áreas de gobierno, tiene problemas económicos y tal y tampoco vamos a comentar una conversación privada. Yo creo que no es oportuno, pero claro que se lo he dicho.